Y la personera del municipio de Arauca abandonó el departamento por amenazas de parte del grupo al margen de la ley. Existía un plan pistola para atentar contra su vida. En las últimas horas, la personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez, abandonó el departamento de Arauca por amenazas contra su vida. Así lo confirmó el alcalde de la capital araucana. Nuestra personera, a la doctora Xiomara, pues la amenazaron el día 27 de marzo de este año. Ella me manifestó, me puso un whatsapp donde me manifiesta que la están amenazando. Ahí ya recibe una llamada de la policía donde le informan que hay un plan pistola contra la personera de Arauca. Seguidamente, al día siguiente, convoqué a un consejo de seguridad en el municipio de Arauca donde la sugerencia por parte de la UNP es que tenía que salir del territorio de Arauca y en estos momentos, pues la personera de Arauca no se encuentra, en el municipio se encuentra en otro sitio debido a las amenazas que ha recibido. Según el alcalde de Arauca, espera que se le garantice la seguridad a la personera de Arauca para que regrese nuevamente a este lugar del país. Como alcalde, pues estamos apoyándola, estamos trabajándola para que ella se reintegre otra vez a sus labores, pero de un modo mucho más seguro. Igualmente lo estamos haciendo con muchos líderes sociales que están amenazados en el municipio de Arauca, como hay algunos presidentes de junta que han sido amenazados a través de estos años en el municipio de Arauca. El burgomaestre del municipio de Arauca rechazó las amenazas contra la jefe del Ministerio Público. Le pido a los grupos al margen de la ley, al ELN, a la FARC, que por favor dejen de estar amenazando a los funcionarios públicos y a los líderes sociales de nuestro municipio, de nuestro departamento, del país. Hombre, que esto no conduce a nada. Que hay que dejarlos que los líderes sociales y que los presidentes de junta y los personeros son personas que merecen todo el respeto, que son personas que ejercen una labor social importantísima para la construcción y el bienestar de nuestra comunidad. Por eso, desde estos micrófonos, estoy rechazando estos actos que conllevan al desorden, a la intimidación, a la extorsión y, sobre todo, al mal de nuestro municipio. Por eso, como alcalde, le solicito a las autoridades para que tomen los asuntos pertinentes en garantizarle la seguridad a estas personas. Hasta el momento se desconoce que el grupo, al margen de la ley, la amenazó. Solo se conoce que había un plan pistola contra ella. En estos momentos no conozco, sé que había un plan pistola, no sé si es del ELN o de la FARC, pero sí conozco un mensaje de voz que me dio la persona. Al parecer, las amenazas son por unas decisiones que tomó ella como personera municipal de Arauca. En estos momentos, pues, hay unos conocimientos que fue por unas posiciones que ella tomó como personera, pero realmente los pormenores no lo sé. La personera de Arauca se encuentra despachando desde otra ciudad del país, vía telefónica. Ella está en sus labores, pero por vía WhatsApp, por vía de teléfono celular. Las autoridades del municipio de Arauca investigan cuáles fueron los motivos de las amenazas contra la personera del municipio de Arauca. ¡Gracias!